Y ahora los confidenciales, aparte de los aspectos justos, implícitos en la actitud que mantienen dirigentes jóvenes de la oposición en recientes movilizaciones y huelgas de hambre, hay información que indica la existencia de un plan de calentamiento de la calle, se ha detectado influencia y recursos provenientes del exterior. Al mismo tiempo se observa un distanciamiento deliberado de la dirección de esos movimientos hueliles de voluntad popular, generación libre, jabú, hacia los partidos que actúan dentro de la mesa de unidad democrática MUD y una conexión con autoridades de universidades autónomas. De ahí el énfasis que esos movimientos juveniles colocan en alimentar una matriz de opinión que demuestre el poder de convocatoria que están logrando, que desplaza a lo interno de la política de la oposición a las direcciones tradicionales. En noviembre del año 2005, las autoridades de la Alcaldía Metropolitana, a cargo de Juan Barreto, anunciaron la inversión de 20 mil millones de bolívares para la construcción de una nueva carretera Caracas-El Junquito, la vía Mamera-El Junquito, para resolver la pesadilla de transitar la vieja carretera. Barreto le dio un impulso inicial importante y la culminación del proyecto fue prometida para marzo de 2010. Pero comenzaron los retardos y se impuso la negligencia. Es así como a estas alturas la vía no ha sido terminada. Y por el contrario, los avances logrados se han deteriorado por falta de mantenimiento y por las lluvias. Las torrenteras han colapsado. Y todo indica que el daño será mayor a medida que pasa el tiempo. La urgencia de esta carretera para los miles y miles de usuarios que habitan en la zona y la perspectiva que se abre para los caraqueños para el disfrute turístico obliga a que las autoridades competentes rematen esa obra, a la que le falta muy poco, para que esté concluida. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar o dejará el gobierno que colapse totalmente la obra y se pierda la inversión? A través de labores de inteligencia se conoció que autoridades de la Guajira colombiana llegaron a acuerdos con los llamados pimpineros, contrabandistas de combustible y los arroceros, transportadores de arroz y otras mercancías, quienes constantemente bloquean las principales vías de la población de Cuesta Cita, la Guajira, y ya hay el compromiso de no bloquear esas vías. No transportar más combustible y las autoridades del vecino país se comprometen a buscar alternativas laborales como ofertas de crédito para ejercer actividad económica legal. En el caso muy sonado del Fondo de Pensiones y Jumilaciones de PDVSA, manejado por MK Guillaramendi, ahora en manos de Security Exchange Commission SEC de los Estados Unidos, hay variantes que deben ser investigadas a fondo. Una de ellas, los depositantes venezolanos, así por ejemplo, aparecen en el lugar prominente, Mauriz Beracha, a quien se ha señalado por sus actuaciones durante las administraciones de varios ministros de finanzas. Tanto el SEC como el FBI lo identifican como quien facilitó contacto, además de proporcionar capital de trabajo para que MK continuara operando. Tanto para las colocaciones como para la compra de bonos, valores, certificados, etc. Son varios los inversionistas criollos que no quieren estar retratados en la intervención de la SEC en Estados Unidos. Cuando se inicie el juicio o se hagan públicas las actuaciones del interventor, se vean entonces caras conocidas. Se presume que Guillaramendi debe haber llegado a un acuerdo muy serio con las autoridades de Estados Unidos para que hasta ahora permanezca en su casa. En reunión organizada por el Consejo de las Américas en Washington el pasado lunes de esta semana que concluye, solicitada por el representante de Florida, Connie Mack, todas las empresas con sede en Estados Unidos que operan en Venezuela rechazaron la propuesta de Mack para que se unieran en la promoción de la resolución de la Cámara de Representantes para solicitar a la presidencia de Estados Unidos declarar a Venezuela estado terrorista y amenaza para los Estados Unidos. Unos más y otros menos indicaron que ellos, los empresarios, llevan a cabo sus operaciones en Venezuela dentro de la ley y esperan mejorar el ambiente para sus negocios en el país. Ante esta postura, Connie Mack ratificó que él continuaría su promoción, aunque se quedara solo en ella. Ya la representante y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores ha expresado que ella, aun cuando cuestiona a Chávez, no apoyará esa resolución por cuanto está basada en supuestos sin sustento y rodeada de ambiciones políticas personales. El aumento de la matrícula en la Universidad Católica es continuo y exagerado, sin que se dé explicación ni exista control alguno. Así, por ejemplo, en Comunicación Social, el aumento por semestre es del orden del 23%. La queja es generalizada. Beatriz Arrias me envía un correo con esta denuncia. En el Estado de Aragua, y en casi todos los estados del país, hay miles de niños que no están recibiendo el programa de alimentación escolar, debido a que desde el mes de octubre del pasado año, las cooperativas no reciben ningún pago. Yo soy de las miles de trabajadoras de cooperativas que estamos paradas sin recibir pago alguno y sin tener un sustento que llevar al hogar. Solo en nuestra cooperativa hay 12 personas, en su mayoría mujeres, que somos sustento de hogar. Pido una investigación acerca de lo que ocurre. La investigación se impone y los organismos competentes están obligados a realizarla y a informar el resultado de la misma. Está a la orden de los organismos competentes la comunicación de Beatriz Arrias. Se gesta una actividad encaminada a provocar una especie de implosión en los refugios para damnificados. Considero que la mejor y única respuesta es corregir las fallas que existen. Un gobernador de oposición otorgó a dedo póliza de seguro de su estado a Bambador, empresa que presentaba irregularidades y que finalmente fue intervenida. ¿Por qué no se investiga el caso? Está paralizada la reconstrucción y puesta en marcha de los hoteles del estado Vargas, el antiguo Macuto Sheraton y el Meliá. Para estos proyectos se firmaron convenios con Brasil en noviembre de 2009, tanto de financiamiento como reconstrucción con Cuba y Portugal para la operación mixta de los mismos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué intereses se oponen? ¿O acaso es pura desidia e indiferencia ante un proyecto que en caso de realizarse reflotaría la economía de Vargas? Cuando se habla de impunidad en Venezuela, hay que hablar de olvido. La manera como se tejió entre el delito y el apañamiento de este ha creado esa poderosa red que garantiza que los delincuentes no sean sancionados o lo sean a medias. Los delitos de la Cuarta República, por ejemplo, los atroces atentados contra los derechos humanos han quedado impunes hasta ahora. Hecho en el que tiene responsabilidad la Quinta República por la indiferencia con que también asumió el tema. Por eso Venezuela, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en países de Centroamérica y en particular en los del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, donde a pesar del tiempo transcurrido los represores son procesados y condenados, repito, en nuestro país ha imperado la impunidad. De ahí la importancia de un anteproyecto de ley contra el silencio y el olvido, iniciativa propuesta a la Asamblea Nacional por los colectivos Fundación Capitán Manuel Rol, Póster Rodríguez y la Asociación Bolivariana contra el silencio y el olvido y motorizado por la diputada Mareles Pérez Marcano, que abre las puertas a la posibilidad de sentar precedentes en materia de impunidad. Confidencial aciende. Boletín de la Mesa de la Unidad Democrática número 53. Semana, lunes 7. a domingo 13 de marzo, en uno de los temas que aborda este interesante material, los escenarios se señalan de esta manera lo siguiente. Reiteramos lo dicho en anterior boletín. En cuanto al país, se prevé que se mantendrá en el continuo reclamo conformismo. Más ahora que se entra en el lapso de carnaval y en Semana Santa. Se nota una relativa mejoría económica que ayudará a bajar las tensiones, aunque eso no signifique estar de acuerdo con las ideas del gobierno. en fin, el péndulo parece moverse ahora hacia la normalidad venezolana. Protestas, desorden, rumba y normalidad sobre el gobierno seguirá la orientación para mantenerse en el equilibrio y la ponderación y mostrarse preocupado por los problemas abiertos a estos problemas y que tienen soluciones. Puede esperarse que adelante iniciativas el gobierno populares en la Asamblea Nacional en resumen legitimar el sistema a través de la normalización del mismo sistema y más adelante registra la siguiente impresión. No se ve en perspectivas claras de un derrumbe institucional como el que algunos analistas contemplan. No se avizoran problemas y coyunturas críticas. Esta es la opinión en este boletín de la mesa de Unidad Democrática BUM y está recogido en numerosos boletines.